¡Sigue Mendes! ¡Al arco! ¡Violento el disparo de Mendes! Casi sorprende la portería de Quiñones. El balón cerca al segundo palo. Ahora viene David Miranda en la semilla de la cancha que corresponde a la gente del equipo de Aurora. Pelotazo largo. Para el arranque de Dorgio Álvarez engancha, viene el Conejo. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! Sacando ese balón, atención por el medio, David Miranda le puede pegar. Viene Miranda, engancha la pelota, viene Miranda, atención. Va a tocar ese balón por el centro izquierdo. ¡Está Dorgio Álvarez, gol! ¡Gol! ¡Gol! Y lo desafectaron. Aquí estaba Aldivieso en el tiro libre, atención arriba del centro, viene el empate. No sé si Ortiz estaba adelantado. No cobró nada el árbitro. Estaba habilitado y se acaba de perder el empate. Aquí está Char de la Silva, atención para meter el centro, alienta a los hichas de Aurora. Aquí viene Char de la Silva, el centro quedó suelto un hombre, tiró a dar con gol. ¡Gol! Ya informa el cuarto árbitro y expulsan a Miguel Ángel Portugal, Gary Vargas. Y le decía, el reclamo fue airado desde el primer tiempo. Marca Ayala, Jafadi Campos, el centro, el palo, la pelota dentro, gol. ¡Gol! Para que saque Robles esa pelota, saludamos a todo el país, la imagen del TV, el fútbol. Aquí viene el centro, está el empate, disparó el arco, gol. ¡Gol! ¡Gol! Agredió al jugador semestre y viene el cartón rojo. Ahí está la roja. Roja directa para el jugador que lleva la número dos en Bolívar, Tobías Alvarracín. A ver, a ver, a ver. Ahí está la imagen, si es Tobías el que aplica el codazo. El empujón, una tontería. Aquí en el estadio sudamericano, el árbitro dice que terminó el partido. ¡Gol! 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 Gracias.